¿Qué es el concepto del ángel y del demonio? ¿Cómo conoces gente que puede ser muy buena y que de repente comete actos muy malos? Entonces dice, bueno, pues es que no depende de él, fue una fuerza del mal. Puede ser una explicación. Una etapa de maduración es, está dentro de mí y yo escojo, no es alguien que me va externo que me va a ayudar, yo tengo que escoger. Y hay que educar a nuestros niños para eso. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.